Bueno, ¿cuál es el mecanismo que permite o que controla la separación de las cromátidas hermanos? Durante la amistosis, el complejo MSDK promueve la actividad del complejo APC unido a CDC-20. ¿Sí? Entonces, este complejo activo de APC lo que va a hacer es, APC va a ubiquitinar y degradar a securina, que es una proteína que está unida a otra proteína llamada separasa, que es una proteasa. Entonces, la degradación de securina permite la activación de separasa y la separasa es la que va a degradar a la cohesina. Y de esta manera se van a separar las cromátidas hermanas. Por otro lado, este complejo activo de APC también va a degradar las ciclinas S y M provocando la inactivación de las CDKs. Y la inactivación de las MCDKs es necesaria para el desamblado del uso mitótico y la reformación de la envoltura nuclear en las dos células hijas. Bueno, los cromosomas que no están apareados al uso mitótico van a bloquear la separación de las cromátidas. Dijimos que eso era un punto de checkpoint, que es eso, justamente chequea si los cromátidas están unidos al uso mitótico. Y en realidad este checkpoint asegura que la célula no entre en anafase a menos que los cromosomas estén correctamente orientados en el uso mitótico. Hay distintas drogas que se utilizan mucho en el estudio del ciclo celular, que son drogas que van a desestabilizar los microtúbulos, como por ejemplo la colchicina o la bimblastina. Y al desestabilizar los microtúbulos van a arrestar a las células en mitosis. Y las células que quedan arrestadas ahí pueden estar varios días y luego, digamos, si todo va bien, se induce la muerte celular programada o apoptosis. Y entonces, este punto de control, o sea, el sensado, si las cromátidas hermanas están unidas al uso mitótico, va a depender de mecanismos descensados que van a monitorear la fuerza de unión de los microtúbulos al cinetocoro. Cada cinetocoro que no esté unido apropiadamente con los microtúbulos va a mandar una señal que bloquea la activación del complejo APC y entonces bloquea la transición de metafase a anafase. Yo no voy a entrar en cuáles son los mecanismos de señales por los cuales esta fuerza, digamos, de unión inhibe a la APC, pero el que quiera lo puede investigar. Entonces, al final de la fase M, digamos, se tiene que producir la inactivación de todas las CDKs. Y esta inactivación se debe principalmente a la destrucción de las ciclinas dado por el complejo APC. Y esta inactivación de las CDKs en la fase M tardía, ¿sí?, tiene muchas funciones porque va a desencadenar los eventos de la mitosis tardía, además de promover la citoquinesis y va a permitir la síntesis de complejos prereplicativos que se ubiquen en los orígenes de replicación del DNA. Y en la mayoría de las células, este estado de inactividad de CDKs genera una fase G1 durante la cual la célula crece y monitorea su entorno antes de comprometerse a un nuevo ciclo celular. O sea, para que se dé un nuevo ciclo celular, tienen que inactivarse todos los CDKs. Es como que se tiene que restartear, o sea, resetear el circuito, ¿sí? Tienen que estar todas inmedias. Y la activación de estas ciclinas G1 y G1S van a estar dadas básicamente por señales extracelulares que después vamos a ver. Entonces, en la fase G1 las CDKs tienen que estar inactivas, ¿sí? Y esta fase G1 permite el crecimiento celular y que el ciclo celular sea regulado por señales extracelulares. Entonces, le decimos que en la fase G1 las CDKs tienen que estar inactivas. Y esto, ¿cómo se logra? Bueno, además, muchas de las células utilizan otras, digamos, utilizan distintas mecanismas, ¿no? La proteína APC, además de unirse a la proteína CDC20, puede también unirse a una proteína que se llama CDH1. O sea, APC se puede unir a CDC20 o CDH1. El complejo MCDK va a activar a APC, o sea, va a fosforilar a la CDC20, con lo cual esto induce la formación del complejo CDC20-APC. Pero, por otro lado, el complejo MCDK también fosforila a CDH1 e inhibe que se forme el complejo CDH1-APC. Este complejo CDH1-APC se activa una vez que CDC20 se inactiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se va a activar después de, digamos, de la activación de CDC20. Acuérdense, fíjense, o sea, en la fase M hay un aumento de los niveles de la ciclina M. Esto lleva a un aumento de los complejos MCDK. MCDK va a fosforilar a CDC20 y entonces aumenta la actividad del complejo APC-CDC20. Que, por otro lado, dijimos que ubiquitina se curina y entonces se separan las cromáticas, pero también va a fosforilar o ubiquitinar a las ciclinas S y M, con lo cual va a disminuir la actividad de los complejos MCDK. Entonces, si disminuye la actividad de los complejos MCDK, entonces el complejo APC-CDH1 puede activarse. Y esto va a ayudar a que, digamos, disminuya los niveles de ciclina M al final de la fase M y a que además se inactiven todas las CDKs, que es lo que se necesita que suceda en la fase G1 para que el ciclo se restartee o pueda empezar de nuevo. Entonces, ¿cómo se inicia el ciclo nuevamente? Bueno, hay un aumento de la expresión de las ciclinas GD1 y esto en general está inducido por señales extracelulares de proliferación y el aumento de la expresión de ciclinas GD1 provoca un aumento en la actividad de los complejos GD1-CDKs que van a inducir la transcripción de las ciclinas S en la fase tardía de G1 y van a desbloquear los mecanismos de control inhibitorios, o sea, que van a relanzar el ciclo de nuevo. Bueno, en general el tamaño de un órgano o del cuerpo va a estar determinado por tres procesos fundamentales que son el crecimiento celular, la división celular y la supervivencia celular. Y todos estos procesos van a estar regulados por señales extra e intracelulares. En general las señales extracelulares, digamos, son algunas, como ya vimos, algunas proteínas secretadas, algunos compuestos, o también pueden ser proteínas de membrana. Estas señales extracelulares pueden ser mitógenos, que van a estimular la división celular, porque van a activar los complejos G1-S-CDKs. También pueden ser, estas señales extracelulares pueden ser factores de crecimiento, que estimulen el crecimiento celular, aumentando la masa celular. Este, digamos, se aumentan la masa porque primero inducen la síntesis de proteína e inhiben su degradación. Acuérdense que antes de que todas las células se dividan, tienen que aumentar su crecimiento, porque tienen que aumentar la cantidad de macromoléculas y de organelas para que cada célula reciba la misma cantidad de cosas. Si esto no ocurriera, imagínense que cada vez que una célula se divide, iría perdiendo tamaño. Y, bueno, y los factores de supervivencia, ¿qué es lo que van a suprimir la muerte celular programada o apoptosis? Bueno, en general los compuestos mitogénicos van a inducir entonces la activación de los complejos G1-CDK y G1-S-CDK. Y estos compuestos mitogénicos van a interactuar con receptores de la superficie celular y van a activar múltiples vías de traducción de señales. Acuérdense que estos son los típicos ejemplos de ligandos que llegan a unirse a un receptor que está en la membrana y que van a generar toda una serie de respuestas intracelulares que en última instancia van a generar un aumento de la expresión de algún factor de transcripción en el núcleo y, por lo tanto, una respuesta. Dentro de los mitógenos más conocidos se encuentra el PDGF, que es un factor de crecimiento del dado de plaquetas que va a inducir la proliferación de fibroblastos, o el IGF, que es un factor de crecimiento epidermal que va a inducir la división en células epidermales y no epidermales. Y, digamos, tengan en cuenta que las células en general para poder proliferar y dividirse necesitan primero, digamos, alguna señal extracelular. Momento, que se me está por morir el teléfono. Esperen. Bueno, perdón. Bueno, ahora bien, en general casi todas las células responden a estos mitógenos o compuestos mitogénicos, pero hay muchas células, como por ejemplo muchas neuronas y células del músculo liso, que están en un estadio diferenciado de G0 y no se dividen más. Es como que tienen desensamblado todo el sistema del ciclo celular, ¿sí? De hecho, por eso como que tienen un estadio diferenciado. Ya está, las neuronas llegaron a su estadio final y no se dividen. Aunque después van a ver que en ciertos lugares del cerebro, por lo menos en mamíferos, existe lo que se llama neurogénesis adulta, que es que sí hay ciertas neuronas que pueden dividirse y generar, dividirse en el adulto, ¿sí? Y de esto nos va a hablar Lucas Mongeat cuando venga a dar una teórica, ¿sí? Y bueno, en general entonces les digo que los compuestos mitogénicos inducen la activación de la CDK en G1 y lo van a hacer a través de las vías de las MAP-Kinasas. Que no sé si se acuerdan, estas MAP-Kinasas son proteínas Kinasas que, digamos, se van a activar porque se van a fosforilar y a su vez van a inducir la fosforilación de un sustrato que va a ser una MAP-Kinasas-Kinasas, que a su vez se va a activar y va a fosfoloidar a una MAP-Kinasasas. Y esta MAP-Kinasas, que puede ser, ¿se acuerdan? Podían ser ERC, P38 o Yunkinasas, va a fosforilar a distintas proteínas blancas que generan cambios en la actividad de las proteínas o cambios en la expresión de distintos genes. Por ejemplo, una de las vías más comunes está dada por, digamos, hay un mitógeno que se une, en general los mitógenos se unen a receptores, digamos, en la superficie celular y activan a la GTPasa RAC. Que a su vez, esta RAC va a activar una MAP-Kinasas que va, esta MAP-Kinasasas lo que va a hacer es fosforilar a un factor de transcripción que se llama MIC, el cual va a poder traslocar al núcleo y unirse a sus elementos, a los elementos en cis, en sus genes blancos, que van a ser, en general, son genes de ciclinas G1, ¿sí? O sea, que MIC se va a unir a los promotores de los genes que expresan ciclinas G1. Entonces va, digamos, esta señal lo que va a hacer es aumenta la expresión, digamos, de ciclina G1. Y por otro lado, este factor MIC también, digamos, lo que va a hacer es, va a activar a la VER, o sea, va a producir un aumento de la actividad, digamos, directamente por aumentar la expresión de las ciclinas G1 de los complejos G1-CDK, ¿sí? En ausencia de mitógenos, el factor, digamos, el factor de regulación de la expresión E2-F se encuentra inhibido por una proteína que se llama RD. Cuando un mitógeno se une a este receptor y se induce la activación de MIC y por ende de las ciclinas G1 y por ende de los complejos activos G1-CDK, estos complejos activos G1-CDK van a fosforilar a la proteína de RD y van a activar al factor E2-F, que a su vez este va a inducir la expresión de las ciclinas G1-S y S, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, va a inducir la replicación del DNA y por lo tanto que ocurra el ciclo celular. Bueno, esta es una de las vías como para que vean, digamos, esto es un claro ejemplo de lo que es una transducción de señales, ¿sí? A partir de una, de la unión de un compuesto de un ligando que es un mitógeno como PYGF o IGF a su receptor, induce toda una transducción de señales que lleva al aumento de la expresión de un factor de transcripción o activa un factor de transcripción que es MIG, que induce la expresión de un gen que es una ciclina que a su vez aumenta la actividad de un complejo de CDK disciplina que a su vez esto lleva a la activación de otros complejos CDK que generan un, digamos, lo que producen es que el ciclo celular se complete. Bueno, ahora, hay otras señales que pueden ser intracelulares que van a generar otro tipo de respuestas, ¿no? El ciclo celular puede detectar, por ejemplo, un daño en el DNA y si esto es detectado, o sea, se acuerdan que existen mecanismos de reparación, pero bueno, estos daños en el DNA son muy riesgosos porque si hay un daño en el DNA, el DNA no puede replicarse correctamente o primero se tiene que reparar para después replicarse porque si no se pasa, digamos, los errores a las células hijas y eso es algo que uno no quiere o que la célula no quiere, ¿sí? Porque eso en definitiva es lo que va a generar, por ejemplo, células cancerígenas. Bueno, la célula no decide si sí o no, pero lo único que quiere la célula es preservar la integridad de su DNA, ¿sí? y el daño al DNA puede ocurrir, ustedes se acuerdan, por ejemplo, a través de los rayos X o rayos ultravioletas, eso puede generar el DNA. Entonces, hay en dos sitios del ciclo celular es donde se va a chequear el estado de la integridad del DNA. Uno es en el start, o sea, al final de la fase G1, en donde se fija cómo está el DNA. Si está dañado, entonces no se compromete la célula a pasar a través de todo el ciclo. Y el otro lugar en donde puede chequear si hay o puede detectar daños en el DNA es en el checkpoint de G2M. Si detecta ahí el daño, entonces previene la entrada en mitosis. Y, bueno, ¿cuál es el mecanismo molecular que actúa previniendo que el ciclo o que arresta el ciclo en esos casos? Bueno, el daño al DNA en última instancia lo que va a hacer es va a generar a ver, si no hay daño al DNA, la proteína P53 se encuentra unida a una proteína que se llama M2M que induce la ubiquitinación de P53 y por lo tanto su degradación. Cuando hay daño al DNA se fosforila esta proteína P53 entonces esto hace que se separe de la proteína M2N y digamos entonces al fosforilarse P53 se activa. Esta proteína P53 es capaz de también es un factor de transcripción que es capaz de unirse inducir la transcripción de un inhibidor de SDKs que se llama P21 entonces induce la expresión de P21 y P21 es un inhibidor de SDKs en realidad es un inhibidor de SDKs de los complejos G1S SDKs y de los complejos SS SDKs o sea va a inhibir de alguna manera este este inhibidor lo que hace es inhibir los complejos o inhibir la replicación ¿sí? y entonces se arresta el ciclo no no continúa P53 es una de las proteínas blancas de las mayorías de los cánceres la mitad de los cánceres humanos representan mutaciones en el gen P53 ¿sí? ¿por qué? porque la pérdida de función de este gen le permite a la célula cancerosa acumular un montón de mutaciones ¿por qué? porque va a permitir que en vez de arrestarse el ciclo se continúe a pesar de que hay daño al DNA ¿sí? entonces hay como una acumulación de mutaciones en el ciclo celular y bueno después hay muchas células humanas se dividen un número limitado de veces antes de quedar en un arresto del ciclo celular permanente y esto se lo llama en esencia celular replicativa y el origen de este fenómeno parece estar causado por cambios en la estructura de los telómeros acuérdense que la telomerasa va a replicar los telómeros y los protege cubriéndolos con un cap porque si no tienen este cap son como blanco para de degradación el DNA y la telomerasa el tema es que está presente solo en algunos grupos celulares hay células que no tienen telomerasa y entonces los telómeros y sus caps se van acortando con cada admisión y en estas células los extremos expuestos del cromosoma pueden ser pensados como daño al DNA e inducir un arresto celular mediado por P53 y un dato de color es que la mayoría de las células cancerosas pueden producir telomerasas y por lo tanto no tienen una senescencia celular replicativa o sea pueden seguir replicándose desreplicándose indefinidamente